que me dijo nadie, yo además ya lo he comentado, no entré por la parte de los exquisitos, no entré por la puesta principal, entré por la lateral y por ahí entra el consejo, me pidieron mi teléfono y se los dejé, yo de decente se los dejé, entonces subí hasta sin teléfono, con mi libro, entonces me puse a leer ahí porque fui el primero que llegué, porque no sabía que estaban en otro salón, y luego llegó Mario, y llegó Alfonso Durazo, lo saludé, ahí me fueron saludando compañeros, compañeras, Jonathan Ruiz, Noroña, presidente de California, muchas gracias por la cooperación, entonces, pues ahí estuve yo, llegando gobernador, pero todavía al principio llegó Monreal, llegó el Güero Velasco, creo, sí, teníamos los lugares ubicados, no llegó Adán Augusto y no llegó Marcelo, al principio, de hecho, inició el evento, muchas gracias, cuando ellos llegaron, el que más tarde llegó fue Marcelo, Ana Corona, yo inclusive pensé que no iban a llegar, dije, es un error, pero sí llegaron, hola Noroña, desde Arizona, yo iré a México solo a votar por usted, primero tengo que ganar la candidatura, primero tengo que ganar la candidatura en su momento, luego ya, entonces primero. Empezamos a comentar algo, no me acuerdo que nos saludamos tal, y casi de inmediato, no hubo oportunidad de comentar mayor cosa, porque casi de inmediato volvió a aparecer Félix, muchas gracias por tu generosa cooperación. Bueno, pues aquí es la hora de mañana, nada más que pues en su en vivo, pues también manda muchos saludos, y lo entiendo, pues, no, es este, pues ahí también es para que él pues reciba apoyo, pero aquí él titula en su video, ¿no? ¿Por qué es grave el incidente de Claudia? Porque no hay un respeto a las reglas. Hoy Morena, pues revela que inician una investigación. ¿Quién filtró el video? Video viral entre Sheinbaum y Durazo desata una investigación interna en Morena por filtración de información. Es decir, la famosa guerra sucia, fuego amigo, que ya se está viviendo y que ya todos lo estamos viendo, y que vuelvo a decir, mi mayor preocupación es que no se respeten las reglas y que, bueno, vaya a pasar lo que sucedió con el PRD, ¿no? Que llegue el que esté más comprometido con el presidente Andrés Manuel, y bueno, pues aquí vemos parte de los porros que se denunciaron, ¿no? En medio de todo esto. Ahora, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum al respecto? Aquí la vemos que llega, muy contenta en su evento. Pero, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum? Vamos a escucharla y dice así. Esperen un segundo. Este digno pueblo de la ciudad para salir a encontrarme con el pueblo de México. Para dar continuidad a la Cuarta Transformación de la República. Para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación. A este digno pueblo de la ciudad. Bueno, pues ese fue parte, ¿no? Del discurso de Claudia. Digo, muy así resumido, porque pues sí duró, aproximadamente el evento duró como dos horas. Otros dicen que pudo haber sido agente, pues, de Sandra Cuevas, que todos sabemos, bueno, la señora tiene a su servicio porros. Y bueno, pues Marcelo nuevamente vuelve a reafirmar las reglas del juego. Es decir, respetarse, no andar boicoteándose los unos a los otros. Si es la oposición se puede entender, pero internamente no debería de ser así. Y también, bueno, pues el dirigente dice que no va a haber dinero para este recorrido que yo lo mencioné. Porque inicia el lunes y termina en agosto. En esos recorridos que van a realizar no les van a dar lana. Es decir, pues van a tener que caminar, tocar casa por casa. Si hay gente que los apoya, bueno, pues invitarlos a que salgan con ellos, ¿no? Pero no va a haber dinero. ¿Por qué? Porque queremos evitar que el INE fiscalice recorridos de aspirantes. Porque cuando hay lana, el INE te fiscaliza porque pues no es cualquier cosa darte dinero. Y en realidad entiendo esta postura de Mario porque no están en campañas y tampoco pre-campañas. ¿Y para qué poner en riesgo el proyecto La Transformación? Sin embargo, Marcelo, pues el día de hoy, pues le pidió al partido que les hicieran una cuenta en Morena y que les depositaran ahí, pues un chivito, ¿no? O sea, algo con lo que ellos puedan salir a caminar. Lo cual Mario Delgado dijo que no. Vamos a escuchar. El que sea el partido que nos otorguen, nos den una cuenta a cada uno de los que vamos a participar, que en esa cuenta recibamos todas las donaciones de simpatizantes o militantes y que el monto de abordación no exceda 5 mil pesos. De manera que en todo momento se pueda saber por el partido de la opinión pública cuántos dineros tenemos cada quien y en consecuencia tendremos que rendir un informe de cómo lo gastamos. Eso es lo que estamos proponiendo. En resumen, el partido nos da una cuenta a cada uno. Si tú quieres aportar en favor de la voz, pues entonces será en esa cuenta, en el número de cuenta y en el banco que nos digan. Todos los ingresos desde ese instante son verificables. Eso es para financiar un recorrido, porque todavía no estamos en una etapa electoral. Es un recorrido para una encuesta interna de moneda. No está prohibiendo ninguna disposición, al contrario. Con eso se sabría cuánto estamos gastando cada cual, en qué lo estamos gastando y qué origen tiene ese recurso exactamente. Más transparencia ya no se podría. Daríamos una lección de transparencia para toda la vida política de México, que yo vería muy, pero mucho, muy recomendable. Eso es lo que propongo. Bueno, ahí está. Sin embargo, bueno, pues Mario Delgado batea a el mismo Marcelo Ebrard. Le dice que no, porque como no están en campañas exactamente, no tendría por qué el partido darles dinero. Y esto más con la finalidad de cuidarse de las amonestaciones que el INE, que más que el INE, el tribunal les pudiera hacer. Entonces, pues desde la postura, déjame aquí en los comentarios tú qué opinas al respecto de esta información. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores lo del evento de Claudia. Posiblemente fue gente de Sandra Cuevas, digo, no es la primera vez que la señora pues manda porros. Ella sabemos que es este pues mafiosa de la unión de Tepito. Ella es este pues la madrota, ¿no? O sea, se encarga de mover y además hace otras cosas. Fíjense nada más a lo que hemos llegado. Pero sí concuerden que deben de cuidar mucho, ¿no? O sea, las reglas. ¿Por qué? Porque ahí andan los zopilotes. Uno de ellos fue Lorenzo Córdoba, que yo sé que hoy ya no es nada el señor, pero pues es la oposición que anda, friegue y friegue como cuchito de palo. El proceso para decidir la coordinación de la defensa de la transformación de Morena es una clara y desvergonzada manera de burlar la ley que establece que las pre-campañas comienzan hasta la tercera semana de noviembre. Y así hacer de manera ilegal proselitismo anticipado. Es decir, también ya salió Ciro, la oposición. Bueno, ya quieren impugnarnos. A toda costa quieren impugnar este proceso de Morena. Familia, déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. Yo soy tu amiga Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!